¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os vengo a hablar de algunas curiosidades de La semilla del diablo, la adaptación de Polanski del 68, de la novela de Ira Levin, y también contaros las similitudes que tiene con Hereditary. Tengo que deciros que cuando os hable de las curiosidades de La semilla del diablo, si no la habéis visto, no pasa nada, pero cuando hable de las similitudes con Hereditary voy a hacer spoilers, yo aviso ya. Así que si no habéis visto alguna de las dos, pues os sugiero que vayáis, las veáis, que es una época estupenda para ver estas dos películas, y después veáis el vídeo. También quería recomendaros el podcast de cine actual sobre Hereditary, que participo, y os dejaré en la cajita de información el enlace, ¿vale? ¡Empezamos! La semilla del diablo se estrenó el 12 de junio de 1968, y tanto el rodaje como posterior es una película que tiene como un fantasma detrás. Ha habido muchos problemas, hubo problemas en el rodaje, así que hablan un poco de la maldición de La semilla del diablo. Para empezar, el edificio donde fue rodada la película, el edificio Dakota, que en la película se llama Bradford, es un edificio que está maldito, hay muchas leyendas detrás de este edificio. El edificio fue construido a finales del siglo XIX. Uno de los primeros habitantes de este edificio fue el compositor Tchaikovsky, y ya desde ese primer momento se decía que había un problema con la acústica, que se oía llorar a alguien, y empezaron a haber estos problemas de fantasmas sonoros. También vivió allí Boris Karloff, y se dice que su fantasma se paseaba por el edificio. Hay muchas leyendas sobre magia negra, rituales... Creo que toda la información que se habla al principio de la película sobre leyendas de este edificio son reales, porque hablan de esto. En el 73, John Lennon fue asesinado al lado de este edificio. Y además es un edificio que tienes que pasar como muchas pruebas para poder vivir en él. Creo que vivir en él, alquilarlo, ronda los 21 millones de euros, y tienes que tener un aval altísimo, así que solo super mega estrellas pueden vivir en ese edificio. Y a pesar de estas leyendas malas, la gente sigue queriendo vivir en este edificio. Cosa de la vida. El protagonista de la cinta es John Cazabes, que es director de cine también. Y como actor, solía trabajar mucho de forma improvisada, y esto hizo que chocase mucho con Polanski, porque Polanski era como todo perfecto, y hubo ahí bastante choque. Después, con Mia Farrow también hubo bastantes problemas. La sometió a mucho estrés, aparte del estrés que ella llevaba. Como el rodaje se iba alargando cada vez más, porque Polanski quería repetir las escenas una y otra vez, para que quedasen perfectas, pues Mia Farrow tenía un proyecto de rodar otra película con el que era su marido entonces, Frank Sinatra, y en mitad del rodaje de La semilla del diablo, Frank Sinatra la mandó a Mia Farrow los papeles del divorcio. Fue un plan un poco amenaza, en plan, o dejas de rodar o nos divorciamos. Y pues ella decidió terminar su trabajo. Con todo esto, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, hay dos escenas en la película, en la que ella come carne cruda y era vegetariana, y tuvo que repetir la escena un montón de veces. Y hay otra escena en la que cruza por mitad del tráfico de Nueva York, con el semáforo en rojo, no sé si es un cronel y ni cruce, cruza ante los coches, y esta escena fue real. No cortaron el tráfico y el propio Volansky con cámara en mano la seguía mientras ella cruzaba entre los coches porque nadie del equipo, nadie más del equipo, quiso arriesgarse a grabar esa escena. También varias personas del equipo fallecieron después de la película. Uno de ellos fue el compositor de la banda sonora, Christophe Comeda, con 37 años. Le pasó algo parecido a lo que le pasa a uno de los personajes de la película, que, bueno, lo voy a decir porque, bueno, hay un personaje que tiene un accidente, se desmaya y entra en coma, y pues algo parecido le pasó al compositor. Tuvo un accidente en una fiesta, cayó, y no se despertó más. Estuvo un año en coma hasta que murió. John Cazabes también, después de esta película, empezó a tener graves problemas de salud, tenía hepatitis y murió antes de cumplir los 60 años. Esta película hoy en día sigue siendo un referente para el género de terror. Muchos autores han querido seguir su estela, hay mucha influencia, bueno, yo creo que no solo en terror, en la manera de contar ciertas historias, creo que es un referente. Incluso Kubrick decía que era su película de terror favorita, y por eso rodó El Resplandor, para intentar hacer su propia versión de La Semilla del Diablo. Es una película que a mí en lo particular me ha influenciado mucho, la vi bastante joven, y creo que es una de las películas de terror que más veces he visto. La Semilla del Diablo era una de esas películas que yo me ponía por voluntad propia, porque quería verla otra vez, y... hostia... tela... tela... no sé cómo ha salido yo tan sana. Bueno... La novela hace pocos años que la leí por primera vez, no había tenido la oportunidad de leerla, y también me fascinó muchísimo. Creo realmente que es una adaptación inmejorable de la novela. de verdad está plasmado todo tan bien. Creo que es muy, muy fiel, y tienes la sensación de incluso estar en dos elementos totalmente diferentes, estar presenciando la misma, leyendo y viendo la misma historia. Así que, un 10 en cuanto a adaptación. Vale. Ahora os voy a contar un poco las similitudes que yo veo y que siento que tiene con Hereditary, y ya voy a empezar con spoilers. Veo a Hereditary como una clara realidad alternativa a qué hubiese pasado si La Semilla del Diablo no se hubiese llevado a cabo, si Rosemary en realidad hubiese podido evitar el nacimiento de ese hijo, porque, como vemos en Hereditary, lo que pasa es que, como la jefa de esta secta, intenta meter el demonio en Peter, en el primer hijo de su hija, en su nieto, y no lo consigue. Y lo que hace es, años después, meter ese demonio en el cuerpo de su nieta. ¿Qué pasa? Que este demonio solo puede vivir en el cuerpo de un varón. Bueno, esto lo voy a explicar así un poco resumido, pero si queréis saber más información sobre Hereditary y toda la simbología y demás, en serio, escuchad el podcast porque ahí hablamos de todo ello. Bueno, el caso es que lo que pasa en La Semilla del Diablo es que esa primera gestación del diablo se lleva a cabo y como vemos al final de La Semilla del Diablo, ese niño, ese hijo del diablo, ha nacido, nace y es el hijo del diablo en sí. Las dos películas empiezan con la muerte de una mujer mayor. En Hereditary vemos como la matriarca de la familia, la abuela de la familia, acaba de morir. presentíamos su entierro y en La Semilla del Diablo lo que llamamos al principio es una pareja de recién casados que van a ver un piso para alquilarlo y ese piso está de alquiler porque recientemente la mujer que vivía en ese piso murió. Y también por lo visto en ese bloque de edificios hay una comunidad, todos los vecinos forman parte de una comunidad y esta mujer era muy querida. También eso pasa con la abuela de Hereditary. En las dos películas nos enseñan desde el principio las referencias a sectas y la relación que tienen con los personajes principales. En Hereditary ya desde el principio vemos las referencias en los libros de la abuela. En todos esos amigos que van a verla a despedirla en el entierro y que la madre hace referencias a ellos. Y en La Semilla del Diablo también desde el principio se habla de que en ese edificio hay leyendas de sectas, de hechiceros, de brujería. Ya desde el principio se va viendo todo esto. Hay otra escena en La Semilla del Diablo en la que ellos recién están en la casa las paredes son de papel y se oye todo lo que pasa en la casa de los vecinos y ya desde la primera noche se oyen, se escuchan cánticos de sectas. En las dos películas podemos ver cómo se mezclan las pesadillas con la realidad y cómo los protagonistas hasta un punto no saben si lo que está pasando es realidad o son sus pesadillas o están en un sueño. Lo podemos ver en Hereditary Hereditary cuando la madre tiene esa conversación con Peter y le dice que quería abortar porque quería protegerle, quería salvarle de todo lo que ella inconscientemente veía que estaba pasando aunque su consciente no lo sabía, su subconsciente, su subconsciente sonámbulo, sabía lo que pasaba. Y en La Semilla del Diablo también vemos varias escenas de pesadillas, la más importante es el momento en el que el diablo engendra el hijo Viola a Rosemary y se ven esas escenas en las que aparece como todo el elenco, toda la secta de personas y se ve ahí como el sótano, las referencias del barco, toda esa escena que es bastante onírica pero que realmente al final sabemos que no ha sido una pesadilla, ha sido real. En las dos películas dan mucha importancia a los símbolos y en las dos aparece un colgante muy importante. En Hereditary ese colgante que es el símbolo de Paimon, que Paimon es el demonio al que adoran y en La Semilla del Diablo ese colgante que la vecina le da a Rosemary como amuleto en el que es como un llamador de ángeles y dentro un llamador del demonio y dentro tiene raíz de Tannis que es una planta que es un veneno y se utiliza para hacer rituales satánicos. En las dos películas podemos ver también que se hacen conjuros para llevar a la muerte a ciertos personajes que esta secta pues ha decidido matar. En Hereditary vemos como el símbolo de Paimon aparece dibujado en el poste ese poste en el que Charlie muere pues vemos el dibujo y una hora después Charlie muere en ese poste. También todas las palabras que aparecen escritas en la pared en las paredes de la casa son conjuros para llamar al diablo. En La Semilla del Diablo lo que hacen es utilizan objetos de la víctima de la persona a la que quieren hacer el mal para provocarle la muerte. Véase el actor al que después el marido de Rosemary sustituye se intercambia la corbata con él y así con ese objeto que es de esa víctima pues hacen que se quede ciego y no pueda actuar y le dan el papel al marido de Rosemary y también el amigo de Rosemary que le roban un guante cuando va a visitarla y es el personaje que se desmaya entra en coma y muere tres meses después. La relación entre la protagonista y el marido En Editary vemos que hay una ruptura de una desconexión el marido al ser psicólogo y tener una mente más racional que ella y también viendo todos los antecedentes de problemas mentales que tenían tanto ella como su madre el hermano de ella pues cuando ella empieza a hablarle de comunicarse con los muertos y todo esto que le ha ido hablando esta nueva amiga que hace en terapia en el grupo este de apoyo en el grupo este de apoyo pues hay una ruptura ahí en el que él no la sigue el juego y cree que lo que está diciendo ella pues es todo su imaginación y todos los problemas que le están saliendo por la muerte de su madre y de su hija entonces esa es la ruptura que tienen ellos dos en su relación en cuanto a la semilla del diablo el problema principal es que desde el primer momento el marido de Rosemary se deja convencer por esta secta por la idea de riqueza lujo y éxitos en la vida le prometen todo esto entonces él se deja influenciar por ellos y está de su parte totalmente todo lo que hace es engañando a Rosemary y haciendo que ella haga todo lo que la secta quiere que hagan el motivo de las dos sectas es exactamente el mismo como os digo tanto en Hereditary que invocan a Paimon como en la semilla del diablo que es el propio Satanás el diablo en persona pues lo que quieren es éxito y riqueza adoran al diablo adoran a Paimon le dan todo lo que él quiere y él a cambio les da éxito y riqueza en la vida el conocimiento de la verdad también tiene mucha importancia como os decía en Hereditary esas palabras que en el podcast si queréis ir las palabras hablamos del significado y también en la semilla del diablo juegan con los anagramas y hay varias farses ahí que tienen relación con todo lo que está pasando otra cosa que me he dado cuenta también es en cuanto a la dirección de arte y dirección de fotografía de las dos películas tienen algo en común y es que aunque al ver la película en un primer momento y sentir que estamos en un ambiente en un escenario tenebroso y oscuro en realidad son dos películas bastante luminosas en Hereditary también en el podcast os hablo de la fotografía bastante extendida si queréis escucharlo es muy interesante y también en la semilla del diablo aunque la haya visto tantas veces nunca me había dado cuenta y es que podemos ver en la primera escena como van a la casa a lo que va a ser su apartamento y es una casa en la que se ve todos los muebles muy oscuros se ve incluso las paredes las puertas como amarillas marrones que luego vemos el apartamento de los vecinos es así es todo muy de madera oscura muy rústico muy oscuro y en cambio cuando ellos van a vivir al piso lo que hacen es aclarar totalmente o sea el piso se vuelve completamente blanco y toda la decoración de textil es amarilla entonces da una sensación de luminosidad extrema pero con el mal rollo que da toda la situación tú no lo estás viendo o sea tú estás metida en la penumbra total hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado me gustaría hacer realmente como un análisis más completo de la semilla del diablo como hice con Misery por ejemplo comparando película y libro si os interesa me lo podéis dejar en los comentarios y también os animo mucho a que vayáis a escuchar el podcast desde Editary porque nos quedó estupendo no porque salga yo pero quedó estupendo y nada hasta aquí el vídeo adiós y